¡Hola, hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal Suez Dreams y aquí estamos otra vez con otro nuevo vídeo esta vez, como dije por redes sociales y va a ser de maquillaje low cost ese que os gusta mucho a vosotros a vosotras, que he comprado así en bazares de marquitas así muy baratitas como The Donna, Elsie Paris Winnie tengo cositas super chulas si queréis verlas, no os vayáis vamos, comenzamos dentro vídeo pues nada, como os estaba diciendo es un vídeo de maquillaje low cost que me lo habéis pedido muchísimo de estas marquitas baratitas, baratitas y la verdad es que he encontrado bastantes cositas va a ser un vídeo super chulo, importantísimo que no os podéis perder pero antes de todo, si es la primera vez que me veis hola, me llamo Susana y nada, darle al botoncito rojo y activar la campanita, suscribiéndoos a mi canal para no perderos nada del contenido que traigo cada semana ¿vale? si os gusta el vídeo, dad like y compartidlo en vuestras redes sociales con vuestros compañeros o vuestros amigos, familiares así me haréis muy feliz pues nada, no me enrollo más vamos a ir con todas estas cositas tengo aquí todo preparadito y lo voy a ir sacando poco a poco ¿vale? no tengo ningún orden ¿vale? y tal y como voy cogiendo os lo voy a ir enseñando mirad, vamos a empezar con unos delineadores que me cogí 3 delineadores de la marca Leticia Well ¿vale? me cogí uno en negro uno en marrón y uno en azul por si podéis apreciar el tono y vamos a verlos porque ni los he abierto acabo de quitarle a todo el plástico porque lo voy a abrir con vosotras ¿eh chicas? voy a ir con el negro mirad, la punta es de rotulador super chula tiene muy buena impresión y nada, me voy a poner aquí un poquito ¡buah! me encanta la verdad es que sí muy buena pinta y este es el negro deciros que pone eyeliner rotulador ultra precisión waterproof 12 horas ¿eh? y es de la marca Leticia Well yo este lo he comprado en bazar pero deciros como siempre en todos los vídeos que hago de maquillaje low cost Nazaret cosméticos Nazaret ya os dejaré por aquí escrito su Instagram podéis encontrar todo lo que queráis es una chica impresionante majísima y tiene de todo ¿vale? ya os dejaré su Instagram para que contactéis con ella no me enrollo más vamos con el marrón lo mismo línea de precisión punta de precisión y marrón ¿lo apreciáis? para mí tiene muy buena pinta chicas he probado muchos delineadores y no sé yo qué deciros ¿eh? y el azul mirad qué pasada la verdad es que no me acuerdo del precio pero creo que eran dos euros dos euros y pico cada uno eso es lo malo que como hace tiempo que no lo he comprado no os puedo decir el precio exacto lo que esté marcado sí esto me parece que era un 80 o dos euros cada uno si no lo miráis en Cosméticos Mazaret que lo tiene súper bien de precio ¿vale? vale vamos allá mirad otros lápices de ojos así con brilli brilli de purpurina me encantaron ¿vale? y esto es deciros que son de la marca Winnie Star Glitter y es para el ojo ¿eh? vamos allá voy a haceros un swatch del verde a ver Susana vale es un lápiz con glitter ¿vale? el verde vamos con el doradito doradito el azul que es una pasada es que quiero que no os perdáis detalle chicas el azul el marroncito la verdad es que tiene muy buena pinta a mí todo lo que sea marca Winnie me chifla ya sabéis la pigmentación de las sombras mirad que lápices chicas impresionantes es deciros que es el Star Glitter de Winnie para ojos ¿eh? tiene todas estas tonalidades yo me cogí todas porque yo a esto le voy a dar mucho tute si no para ponérmelo así en los ojos que creo que sí para cuando me hago algún maquillaje así para los peques o para la clase y eso súper chulo vale ¡wepa! que se cae vale vamos por aquí por ejemplo vamos a seguir con dos correctores me cogí o sea corrector full coverage radiante ¿vale? y me cogí dos tonos no sé si lo vais a poder apreciar no va por número pero os voy a hacer un swatch me dan muy buena pinta mira este es el más como natural ¿sabéis que en Mercadona está el corrector natural y el rosado? ¿no? pues este sería el natural vamos a hacer aquí para que lo veáis este sería el natural tiene muy buena pinta la verdad es que cubre bastante y este que os voy a enseñar ahora sería un poquito más rosado no es que no va por número chicas vale este creo que sería más rosadito o más blanquito ¿lo podéis apreciar? ¿lo podéis apreciar? sí, ¿no? vale creo que costaban 1,80 creo recordar ¿vale? a 1,80 de la marca Winnie flipante ¿lo veis que este es más con más anaranjado y este es más rosadito? lo podéis apreciar ¿no? vale luego este es un bronzer que me volví loca cuando lo vi de la marca Winnie es que no quiero que se refleje este sí, mirad me costó 3 euros y es el maxi bronzer de la marca Winnie mirad es bastante grande mirad mi mano y este sí que me costó 3 euritos vamos a hacer un swatch es un bronzer bastante bonito ¿vale? y lo vamos a poner aquí a ver que lo veáis bien es así bastante suavito me gusta, me gusta vale el maxi bronzer de Winnie luego mirad salen por aquí dos bronzers que he estado como loca buscando porque he mirado en mi Instagram yo estas fotos ya os las había subido y puse que me había comprado dos iluminadores y uno es como color marrón y el otro es doradito no los encuentro solo encuentro estos dos bronzers ¿vale? es de la marca AC París 12 gramos compacto mirad uno es este que bonito el 06 este sí que tiene número ¿vale? 06 y este luego es el 05 mirad que preciosidades ¿vale? 06 y 05 vamos a hacer un swatch y los iluminadores no los encuentro chicas vale aquí había puesto el bronzer pues mirad qué bonito es súper bonito el 06 y ahora el 05 mirad qué pasada sin color teja guau qué bonitos muy chulos de la marca AC París ¿eh? vale de la marca Winnie me sale por aquí un polvo compacto Fit Mate Winnie ¿vale? que no quiero que se que se refleje este vale 1,50 también mirad es un polvo compacto súper bonito Winnie Fit Mate Power vale vamos a hacer un swatch y ahora me voy a ir quitando mirad es un polvo compacto muy bonito vale no sé si lo podéis apreciar polvo compacto ¿vale? color natural vale el Fit Mate Winnie voy a coger una toallita y me voy a ir limpiando porque vienen un montón de sombritas vale Susana seguimos vale sale por aquí otro eyeliner pero este es de la marca de Donna vamos a ver cómo es la punta vale igual punta rotulador y vamos a ponerlo aquí al lado de los otros vale súper chulo también yo es que ya os digo hay muchas marcas low cost ¿vale? pero las que yo compro me dan muy buen resultado la de Donna Letizia Well AC París Yes Love estas que yo compro me dan muy buen resultado vale vamos de la marca Winnie polvos sueltos Winnie Lows Power vale preprime preprime transparente polvos de acabado para corregir y permanentes vale como todos los polvos sueltos son blanquitos y la verdad es que me da muy buena impresión vale polvos sueltos de la marca Winnie estos de aquí muy bien mirad voy a dejar las sombras para el final me sale por aquí un primer este se llamaba la colección Winnie Luxury vale está todo lo que es normal Winnie y esta es Winnie Luxury vale es un primer matificante vale y nada me compré dos porque me dieron muy buena impresión mira voy a poner aquí un poquito al lado de los correctores bastante cremosito uh se como se dice se como se dice se chucla no como se se adhiere se se absorbe muy rápido perdonad no es nada pesado diría yo y es primer para rostro matificante vale de la marca Winnie y luego también me compré una base que también es de la marca Winnie super 24 horas mate líquido líquid fundas o sea base líquida es esta de aquí de la marca Winnie mirad me cogí el 003 no sé si creo que es un poquito blanquita para mi tono o no vamos a verlo ah no bueno un poquito anaranjada tendré que ponerle un poquito de gotas que oscurezcan o que aclaren no lo sé exactamente o a lo mejor me la pongo y me gusta es este tono de aquí es la 003 creo que cogí la que más se parecía a mi tono de piel vale aunque la veo un poquito naranjita pues eso fondo de maquillaje fluido mate 24 horas vale de la marca Winnie muy bien pues nada me quedan por aquí unos labiales que vais a flipar mirad que labiales me cogí de la marca Leticia Well y que deciros que son fijos que son metálicos vale y os voy a hacer el swatch de todos me cogí todos los tonos que habían vale vamos a empezar y os hago un swatch metálicos de colores flipante oye mirad que chulos los bronzers que os he enseñado una pasada cuando lo pruebe bastante porque esto ahora lo estoy usando mira lo estoy abriendo con vosotras en Instagram o en Facebook ya os diré en las redes sociales vale aprovecho para decir que me sigáis estas son mis redes sociales y que me sigáis estoy muy activa en Instagram y en Facebook vale Twitter también lo utilizo voy publicando todo lo que publico en las otras redes sociales pero estoy más activa en Instagram y en Facebook vale flipar como yo mirad que color fijo 24 horas metálico lip gloss mirad que color y vamos a hacer un swatch ahora mismo ahora mismo vale donde me pongo chicas aquí la mano mejor no guau que bonito guau que bonito espérate huele muy bien vale chicas mirad yo creo que como todos los lip gloss contra más capitas le deis mejor y se verá el efecto metálico muy bonito el azul vamos a probar el lila es que son unos colores ay mira os puedo decir que el azul es el número 14 el lila es el 18 vale a ver guau que bonito chicas claro es que yo lo estoy estirando no lo estires porque no se ve el color metálico espérate guau me encantan chicas una pasada os voy a enseñar ahora el uno de los granatosos el 17 los estoy abriendo con vosotros eh guau que bonito ahí espérate chicas entre que está recién empezado y que yo lo extiendo mirad que bonito el rojo el rojo rojo avinagrado vale el negro que es el número 15 es que quiero que no os perdáis detalle bueno es más que bien más que bien como un negro gris vale mirad que bonito gris perla vale me faltaría el como doradito que es el 16 este es como un marrón pero tiene algo doradito chicas cuando me vaya haciendo fotos en insta con estos labiales ya os lo iré diciendo vale es que no quiero que lo veis bien y ahora el rojo último que queda que es como un rojo rosa que es el número 13 creo que me cogí todos que no había más tonos pero ahora estoy dudando vale vamos allá con el último mira el rosa que bonito y aparte es efecto metalizado cuando se seca queda como metalizado espero que lo podáis estar viendo bien vale que más me quedaría pues ahora ya me quedarían las paletas deciros que vienen 3, 4, 5, 6 paletas que vais a alucinar mirad todo lo que os estoy enseñando que bonito vale pues vamos a empezar con esta de de dona la obsession el shadow vale que son mates y brillantes me costó 2,50 esta pedazo de paleta mirad que bonita son mates y brillantes vale y os voy a hacer un swatch por ejemplo de este rojo potentoso buah uno con brilli brilli uh como pigmentan chicas ahora vais a ver y un marrón por ejemplo o este de aquí más clarito mirad que pigmentación y vamos allá mirad chicas que pigmentación que paleta de la marca de dona obsession y el shadow 2,50 me ha costado a mi si no encontráis nada de esto ya os digo os dejaré el instagram de esta chica de cosméticos mazaret que ya veréis que chulo es una pasada ahí tiene de todo todos los tonos todas las novedades y ahí podéis encontrar todo lo que yo estoy enseñando seguramente vale mirad de la marca winnie salen dos paletitas super pequeñitas que me encantan porque para llevarlas en el bolso es una pasada esta es la 001 y esta es la 003 mirad que colores yo ya os digo cuando veo winnie pum lo cojo porque ya sabéis la pigmentación que tiene todo lo de la marca winnie si logro abrirlo si mira lleva dos brochitas pequeñitas que yo no las uso estas vale mirad que paleta se llama boom ey shadow y os voy a hacer un swatch esperad que me limpie que tengo un del rojo de antes es que ya os digo mirad que pigmentación vale mirad os voy a hacer este que es precioso os voy a hacer uff como pigmenta es que ya os digo yo todo lo winnie me vuelve loca vaya azul mirad vamos a hacer un swatch ay que no quiero que os lo perdáis que tal bueno es azul es como gris negro mirad que pigmentación pigmentación mirad que aún me queda todo aquí puesto me voy limpiando porque ya os digo que todo lo de winnie ya lo sabréis pigmenta una pasada y ahora os voy a enseñar la otra que es la 003 que me chifla ¿por qué? pues como ya me conocéis tiene azul tiene lila ahí no puedo abrirlo ahora vale viene ya se me ha caído vienen las brochitas vale mirad esta ya la he usado mirad que pasada vamos a usar este de aquí el lila este que ya había usado y el verde chicas flipad como yo esta no sé porque ya está usada creo que esta fue la que me llevé a Viena cuando fui a Viena me llevé esta pequeñita ¿dónde lo hacemos? mirad aquí chicas me encanta mirad que colores lo habéis visto que flipante o sea ya os digo paletitas super pequeñas que me costaron creo que 1,80 mirad que pigmentación madre mía vale y ahora me quedarían tres estoy perdonad que esté todo el rato así de cerca pero es que quiero que no os perdáis detalle tres paletitas de dedona la broken hair ¿vale? se llaman broken hair y me cogí las tres que habían una es la número 1 número 2 y número 3 ¿vale? pues vamos a empezar con la de 0,1 ay no la he abierto Susana no la sabe ahora mirad estas en tonos lilosos ella es shadow broken hair de dona ¿vale? mirad que colores vale tengo las manos limpias pues vamos a hacer un swatch por ejemplo estas son en tonos violetas ya os he dicho que se vamos a coger este de aquí este de aquí el gris y el marrón ¿vale? mirad que tonos más bonitos la paleta 0,1 de The Broken Hair Susana ¿dónde te pones? ¿aquí? ¿lo veis? mirad que colores más bonitos una pasada super chula lo voy a limpiar la número 2 sería también tiene tonos rosáceos pero es más como con tonos tostaditos vamos a coger este de aquí el ocre estas son muchos como de transición me encantan el rosa uy el rosa que pintaza ahora lo veréis chicas no quiero que os perdáis nada vale mirad que tonos he cogido ya os digo que es una paletita en tonos rosados y tostaditos ¿dónde nos ponemos? venga aquí buah chicas ¿veis lo mismo que yo? ¿estáis viendo qué pintaza? una pasada y quedaría la última paletita que estáis ya es más tonos fuertecitos la 03 que es esta de aquí ella y shadow broken hair de The Donna pues venga el amarillito el marrón este marrón es claritillo el gris y el salmón vale mirad que tonos ¿vale? y por último lo vamos a hacer pues aquí Susana mirad que bonitos tono primavera pues que son una pasada mirad que pigmentación esto se he flipado de Winnie es que la de Winnie me chiflan me chiflan y mirad que pasada chicas de todo lo que os he enseñado los metálicos ¿veis? se ha secado habría que darle otra capita ahora yo siempre lo hago cuando me pongo un metálico dejo que se seque y luego le doy otra capita porque ¿veis? quedan como claritos pero que es efecto metálico ¿eh? vale pues deciros que este es el vídeo de todas las cositas de low cost que os había preparado de cositas de The Donna de The Winnie de Easy Paris de Letizia Güell ya sé que os encantan estos vídeos siempre me los pedís pues aquí lo tenéis una pasada todo súper baratito 1,80 2 euros 3 euros por ejemplo cuando son grandes como este de aquí ya os digo esta pedazo de paleta 2,50 perfiladores delineadores creo que era 1,80 o 2 euros estos de aquí de rotulador creo que no me equivoco de nada y eso los metálicos 1,80 también y ya os digo lo encontráis en bazares en si en bazares o online ¿vale? pues espero que os haya gustado mucho si usáis estas cositas si no os gustan si os encantan si tenéis alguna duda pregunta dejádmelo en comentarios que yo poquito a poquito os iré contestando y ya está que mano arriba si os ha gustado el vídeo suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho activar la campanita dar like al vídeo compartirlo con todos vuestros amigos familiares redes sociales y nada que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego